Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. En Guanajuato capital, una mujer policía y su compañero fueron videograbados cuando sustraían objetos de la casa de unos estudiantes. Los oficiales fueron denunciados públicamente, por lo que fueron despedidos y no podrán volver a formar parte de ningún cuerpo de seguridad. Los asesinatos de elementos de seguridad en Guanajuato se han incrementado en 165% comparado con el año pasado, cuando hasta el 17 de junio sumaban 17 policías asesinados. Hasta la misma fecha del presente año, suman ya 45 y Celaya es el municipio donde más homicidios de policías hay en el país. El gobierno de Guanajuato puso en marcha el hospital móvil para atención al COVID-19, instalado en la ciudad de León. Tiene capacidad para atender a 48 pacientes con coronavirus, tuvo un costo de 23 millones de pesos y se extiende sobre más de 3 mil metros cuadrados. Gobernadores de la Alianza Bajío Centro-Occidente y de la zona noreste del país se reunieron para acordar medidas de reactivación económica en sus estados ante la falta de apoyo del gobierno federal. Una de las estrategias es buscar respaldo de instituciones internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina, comentó el gobernador de Guanajuato tras una de las reuniones. Familiares de desaparecidos denunciaron el hostigamiento e infiltración de elementos de seguridad del estado en una de sus manifestaciones, realizada esta semana a cinco meses de la reunión que sostuvieron con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en la que denunciaron falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado. Así es que demandan que se investigue la participación de estos elementos de seguridad en la manifestación. El asesinato de niñas y niños durante ataques armados en Guanajuato causó el repudio de asociaciones civiles que velan por el sano desarrollo de los menores de edad. Es evidencia de que las niñas y niños no están seguros en ningún lado y es consecuencia de la alta impunidad y nula estrategia y políticas públicas que garanticen seguridad, supervivencia, protección y desarrollo de los menores, señalaron las organizaciones en un comunicado al gobierno y a la Fiscalía General del Estado. Un empleado de la empresa Kronberg & Schubert en San Francisco del Rincón falleció por COVID-19 y ahora otros empleados, quienes hablaron con Zona Franca, temen por su salud y sus vidas, pues aseguran que la empresa no ha tomado las medidas necesarias para evitar contagios. Mientras tanto, en el estado ya hay más de 6 mil contagiados y 375 muertes por este virus.